La Madre de Dios se tiñó de sangre. Tres muertos fue el saldo, además de los heridos, de las protestas, de las violentas protestas de los mineros ilegales e informales, como se les ha venido llamando, en una distinción que la verdad, bueno, puede ser discutible, pero no es el momento de discutirla. Aunque hay una cosa que yo sí creo que debe ser clara, o se está dentro de la ley o se está fuera de la ley. Pero en aras al diálogo y al entendimiento dejemos que se manejen ciertos eufemismos. Lo cierto es que los mineros ilegales que declaran extraer 139 kilos de oro al año, pero en realidad sacan 20 toneladas de oro, no son precisamente las víctimas totales de esta situación. Lo cierto es que más de 1.200 millones de dólares se están yendo sin pagar impuestos a alguna parte. Eso significa que todo ese dinero, que toda esa producción, no sirve para el beneficio del país. Y además significa que están depredando nuestro territorio y destruyéndolo. La forma en que responde al gobierno y que solucione este conflicto va a marcar además una pauta. Pero, ¿qué pasó esta semana en Madre de Dios? René Gacelumendi estuvo allí, en medio de los conflictos, como ustedes lo verán en el siguiente reportaje. Era el noveno día de paro. El diálogo entre los dirigentes mineros y las autoridades del Ejecutivo estaba roto desde el lunes. La madrugada del miércoles, unos 3.000 trabajadores mineros, entre informales e ilegales, empezaron a enfrentarse con la policía inferior en número, cerrando las principales calles de Puerto Maldonado y hasta quemando carros y mototaxis. La violenta protesta se prolongó durante toda la mañana. Los protagonistas, en su mayoría, fueron los jornaleros dependientes de las explotaciones de las minas informales e ilegales que verdaderamente azotan Madre de Dios. No olvidemos que es esta región la que alberga la mayor cantidad de este tipo de explotación minera. La población local se refugiaba en sus casas para protegerse de las bombas lacrimógenas de la policía y de las piedras que arrojaban los revoltosos. Estamos viendo como la turba de mineros corre huyendo de la policía nacional. Puerto Maldonado, absolutamente secuestrado, vivía un clima de guerra. Los enfrentamientos se llevaron la vida de tres personas. Cuarto poder estuvo en los momentos más álgidos de la protesta y registró dos de las tres lamentables muertes. Estas terribles imágenes corresponden a apenas segundos después de que el minero de 46 años, Julio Ticona, Medina, fuese alcanzado por un proyectil policial que acabó con su vida en el acto. Nos acaban de informar que las manifestaciones han arrojado una víctima mortal más. Vamos a ver de qué se trata. Lo mismo ocurrió con el indígena minero de la etnia Arakput, Francisco Arequejipa, de 38 años, quien recibió una bala en el cráneo. Esta impactante escena es el momento en que su esposa Natalia y su madre, ambas chipivas, reparan en la tragedia. ¿Lo conoces, señora? No. ¿Lo conocen? Mi papá, mi papá. No, polla. Más bien, no nos quiere este, ¿cómo se llama? No, 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 matame. No, no, sí, no estamos parados ahí, todito la gente, estamos corriendo cuando ponemos bala. La bala le ha entrado, por acá abajo, no le ha entrado de frente, por acá abajo le ha entrado. ¿Por qué protestan para esto? Señor, nosotros protestamos porque queremos trabajar, necesitamos. ¿Dónde va a ir tanta gente? Más de cuántas, 30 mil personas, ¿dónde voy a trabajar? ¿Ok? Este nativo, perteneciente a la comunidad de San José, deja tres hijos huérfanos. Más de 50 personas fueron detenidas y otra cantidad similar de heridos, entre ellos simples transeúntes y hasta tres policías, uno de los cuales recibió una pedrada en el ojo, superaron la capacidad de las instalaciones del Hospital Santa Rosa. Estamos desde las 3 de la mañana con todo el equipo de la Dirección Regional y el Hospital Santa Rosa, y como tú ves ha colapsado, ha colapsado ya el hospital en la atención a los pacientes. ¿No hay capacidad para atenderlos? A todos, no. En el ojo me cayó perdido. ¿Y tú eres protestante? ¿Eres minero? No, vine a visitar a mi abuela. ¿Eres transeúnte? Transeúnte. Estaba yendo al mercado, pensando que estaba normal el no abierto. ¿Estás corriendo? Estoy pagando una receta de que ha llegado un herido ahorita. ¿No lo paga el hospital? No, lo paga la FEDEMIN, la Federación Minera de Madrid lo paga. La FEDEMIN. Ellos ya estamos haciendo todos los gastos nosotros. Incluso lo que van a ser evacuados, ahí estaba ahí un representante de la FEDEMIN, también a Lima, con todos los evacuados. Ahí estaba también el valeroso suboficial Guido Quispe Robles, que perdió el ojo derecho por defender el orden. En el enfrentamiento no cae. Cuatro de los heridos más graves fueron trasladados a Lima. Tras las trágicas consecuencias de la revuelta, el resto del fatídico miércoles 14 de marzo, transcurrió con las calles de Puerto Maldonado, acusando las secuelas de la violencia. Y a esta altura del día, ya casi a las 2 de la tarde del miércoles, Puerto Maldonado es una ciudad fantasma. Al día siguiente, el presidente regional Luis Aguirre viajó a Lima y las calles de Puerto Maldonado poco a poco regresaban a la normalidad y así sus habitantes expresaban su rechazo al paro. Mortificada. Todo un desastre acá, acá no hay autoridades creo. Es una porquería, hay tantas acciones malas que están haciendo y yo quisiera que se capturen a los dirigentes y se lo manden a la cárcel. Bueno, que ya se retiren pues para poder trabajar tranquilos pues. Por poco se declara el estado de emergencia en la zona. Los sentidos velorios de los tres fallecidos fueron el preámbulo para que el líder de la Federación de Mineros de Madre de Dios, Luis Otsuka, quien se considera un minero artesanal porque solo opera dentro de 500 hectáreas, anunciara el levantamiento del paro. Una tregua. En suma, el reinicio del diálogo con el Ejecutivo. ¿Qué esperan lograr el lunes? Lograr abrir una mesa de diálogo que sea franca, sincera, viable para resolver nuestra problemática minera. ¿De cuánto tiempo? No lo sé, eso ya dependerá, pero esto es largo de acuerdo a estas normas debatibles que podemos quitar o agregar o de repente derogar estas normas. Las normas a las que se refiere Otsuka son precisamente los cinco decretos legislativos publicados en el diario oficial El Peruano en el último mes que provocaron toda esta revuelta de mineros ilegales, es decir, los que operan sin permiso ni solicitud de concesión alguna y los mineros informales, aquellos que operan al menos bajo un proceso en trámite avanzado. Lo cierto es que los enfrentamientos que enlutaron la semana que acaba de pasar son solo uno de los síntomas de un problema mucho más complejo y mayor. Este es el mapa de la zona de actividad extractiva en Madre de Dios. Un mapa ardiente, repleto de tantos cuadraditos como de concesiones, dentro del llamado corredor minero donde es permitido operar. También es visible La Pampa, como se conoce a la temible zona de los mineros ilegales que defienden su actividad con uñas, dientes y mercurio. En el mapa se puede ver además a las reservas indígenas. Conmovió mucho a todos que un nativo haya muerto en estas protestas. En la Federación de Nativos de Madre de Dios, que agrupa 10 comunidades, nos explican el porqué. Nunca pone un sol en el Estado. Entonces, las comunidades con sus propias iniciativas, con su mano de obra, empiezan a generar su propia economía. O sea, explotando el oro. Efectivamente. Porque no hay otra posibilidad. Yo te invitaría a las comunidades que no existan otras posibilidades. Muchas veces nos dicen que los indígenas tienen que vivir comiendo maquisapa, comiendo mono, pero con eso no vas a mantener. Con concesiones mineras otorgadas a grupos no indígenas dentro de su territorio, es casi imposible controlar que los mismos nativos no exploten el codiciado recurso que guardan sus tierras. Lo que reclamamos es, en principio, cuando se emiten estas leyes, nos excluyen 10 comunidades fuera del correo minero. Por lo tanto, la ley, este decreto dice que cuando las comunidades están excluidas del correo minero, están consideradas ilegalmente. En diferentes oportunidades, a los diferentes turnos de gobierno, hemos dicho que las comunidades apostamos por la minería, que las comunidades queremos formalizarnos. Pero el gobierno nunca ha tenido esa voluntad de ayudar a que se formalice la actividad minera en las comunidades nativas tituladas. En la segunda parte de este informe, conozca la temible Pampa, la imperdonable invasión de la minería ilegal en la reserva natural de Tambopata. El primero que tenemos que manifestar es nuestra profunda tristeza e indignación por los muertos y también por los valientes policías que han quedado heridos después de estos enfrentamientos. Pero algo tiene que quedar muy claro. El derecho al trabajo no es un derecho simple e irrestricto. Viene con deberes. Y el deber es respetar la ley, respetar los lugares donde se puede trabajar, respetar la naturaleza que se tiene que respetar, respetar el pago de impuestos también. Y si bien es cierto que nuestras leyes son complicadas y no facilitan precisamente la formalización, la solución no es protestar y pedir la derogación de las leyes. La solución es buscar leyes que puedan ser cumplidas, pero nunca buscarlo de esta manera tan violenta. En la segunda parte del reportaje, más sobre este tema. René Gastelumendi estuvo en Madre de Dios en medio de los conflictos y nos trajo este reportaje sobre toda la problemática de la minería ilegal. Estas espeluznantes imágenes de desolación de inmensas heridas abiertas en el vulnerado verde de la Amazonía corresponden a parte de las 300.000 hectáreas de esta región afectadas por la minería informal e ilegal. La minería que explota a seres humanos contamina con mercurio y depreda sin piedad bosques y ríos. De este territorio se extraen anualmente 180 toneladas de oro cuya venta no paga tributos y ocasiona pérdidas al Estado de más de 500 millones de soles cada año en impuesto a la renta que no se recauda. Al mismo tiempo, 70 toneladas de mercurio y otros químicos sumamente tóxicos son vertidos en la jungla. Una vergüenza. El precio del oro ha llegado a su pico más alto en los últimos años, superando el 2011 los 1.800 dólares por onza. Obviamente la zona con esta tentación se convirtió con el paso del tiempo en una colonia sin ley. Poco antes de terminar su gestión, el gobierno aprista dio un gran golpe a la minería ilegal, bombardeando las dragas que impunemente operaban en el río Madre de Dios. Pero faltaba un marco legal que le ponga coto a este flagelo imperdonable, alimentado por la pobreza, la necesidad y sobre todo por la falta de escrúpulos. En los decretos legislativos que activaron la protesta se determina la interdicción, es decir, la intervención a la minería ilegal. Se penaliza con hasta cuatro años de cárcel su actividad y se define como minero ilegal incluso a aquellos que están en vías de formalización, convirtiendo en la práctica a todos en ilegales. Lo delicado del asunto de meter a todos en el mismo saco es que se toca la fibra más sensible de una población necesitada. El trabajo y la supervivencia de hasta 80.000 personas que elaboran directa e indirectamente para los capitalistas y dueños de las concesiones. Gentes llegadas de todas partes del país para sacar adelante a sus familias. No se puede negar que esto también es un problema social que no se resuelve por decreto. Ahora nos ha prohibido el gobierno trabajar en zonas en cojos de agua, aguajales, zonas húmedas. Entonces dígame, como esta ley dice, formalícense, ¿dónde nos vamos a formalizar si esas zonas donde está depositado el oro está prohibido, señor periodista? ¿Dónde vamos a nosotros trabajar en el aire? ¿A quién vamos a dedicar? ¿A robar? ¿A prostituirnos? En buena cuenta están prohibiendo la minería. Nos prohíbe exactamente. Nos han quitado todo un derecho de nuestras concesiones bajo esta ley. Hay muchos cientos de mineros como Daniel Delgado, quien lleva hasta 10 años tratando de formalizarse, que quieren pagar impuestos. Sin embargo, ante la lentitud de la autoridad, siguieron operando mientras duraba el trámite. Esta es la copia del estudio de desbosque. Acá tenemos. Ahí están los pagos que hemos hecho. Ahí está el pago que hemos hecho. Este pago es para la fiscalización. Nosotros hemos pasado dos fiscalizaciones, señor periodista. Ahí está el monto que se ha pagado. ¿Qué más ha hecho usted de formalizarse? Hemos hecho también los estudios de recursos hídricos con fines mineros, que también tenemos aprobado. Tenemos la certificación ambiental aprobada. Acá está la resolución directorial que se nos ha aprobado en el 2010. El 2003 hemos tramitado y el 2010 sale aprobado. Desde la creación de las regiones, hay que decirlo, la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional no se ha dado abasto para revisar los cientos de expedientes que buscan formalizarse. De las miles de solicitudes, solo poco más de 80 lo ha conseguido. Increíblemente, el canon minero en Madre de Dios apenas supera los 60 mil soles en un año. El Estado no puso las personas, o sea, un alto perfil para que solucionen este problema, para que den viabilidad. Por ejemplo, aquí hay, el 2003 dieron, o sea, para hacer los estudios de impacto ambiental. Nosotros 380 PAMAS presentamos y solamente el 2006 aprobaron 13. De acuerdo a las nuevas normas, la autorización de inicio de actividades será otorgada solo por el gobierno central y para eso se necesita mucho presupuesto y tiempo. Tal vez bastante más que los 12 meses que se planteó en un inicio. El otro gran daño colateral de esta depredación es la explotación sexual de menores de edad. En la gran cantidad de bares y burdeles que circundan a los campamentos mineros en medio de la selva. Por motivos de trabajar, porque necesito. Se calcula que más de mil adolescentes son explotadas por patrones inescrupulosos que prácticamente las esclavizan con aterradora impunidad. Un problema tanto o más grave que la otra depredación, la minera. El minero cuando tiene dinero demanda distracción y la distracción es acá el sexo, licor y sexo. Entonces hay muchos temores, hay prejuicios sobre, por ejemplo, las chicas adultas más contaminadas que saben engatusar al cliente y prefieren someter a menores. A nosotros nos dicen que somos nosotros proxenetas. En todo caso yo digo que en Lima, en la avenida de Quipan, se prostituyen hasta homosexuales. Entonces, ¿quién es el responsable de decir ahí que no son culpables? Sin comentarios. Dentro de este mapa ardiente, la zona más compleja porque afecta hasta 12 kilómetros al sur de la carretera interoceánica es la que se conoce como La Pampa. Más de 15.000 personas han invadido con motores estos bosques intangibles por ley. En esta compleja coyuntura, la situación más difícil es esta, pues se trata de un área que ya está dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata. Como sabemos, un santuario de biodiversidad. Es decir, está fuera del llamado corredor minero, la zona en la que operan los mineros formales y formalizables. Estos árboles caídos a la altura del kilómetro 113 de la interoceánica nos anuncian la entrada a uno de los puntos más críticos de La Pampa. Cuarto poder, se adentró en compañía de dos trabajadoras del lugar a la temible Pampa. Aquí ningún forastero es bienvenido. Hay que entrar casi con pasaporte. Ni bien uno llega al kilómetro 103 de la interoceánica, ya se puede ver la gran cantidad de negocios conexos. Talleres de mecánica, vendedores de cable y motores, entre varios otros. Lo que estamos viendo no es un pedazo de desierto costero, es un pedazo en medio de la Amazonía peruana. En La Pampa, los sonidos naturales han sido reemplazados por el ruido de cientos de motores que succionan la tierra y el agua en busca del metal precioso. Entonces aparece en plena Amazonía el desierto. Y nuestra guía, doña Inés Oquendo, intenta defender lo indefendible. ¿Cómo justificamos? Es nuestro único medio de trabajo. Además de eso, esta tierra es muy fructífera, es fértil. Y nosotros, usted lo ve así ahorita, pero después lo va a ver todo reforestado. O sea, acá todos dicen que se va a quedar así, mentira. Nosotros lo vamos a reforestar, o sea, estamos esperando que pase tiempo de lluvias y de ahí vamos a empezar a trabajar. Como ella, en La Pampa hay 15.000 personas que piensan igual. Mañana, el diálogo entre el Ejecutivo y los dirigentes mineros continuará. Un diálogo por demás difícil, pero vital, cuyo objetivo debe ser el diseño de una adecuada transición entre la informalidad salvaje e impune y la adecuada explotación de nuestros recursos naturales, respetando al prójimo, a la madre naturaleza y, por supuesto, pagando impuestos.